En este video, como parte de conocimientos básicos de programación gráfica, vamos a comparar las características entre interfaces propias e interfaces integradas, mencionando las ventajas y desventajas de cada uno. Un objetivo básico a la hora de decidir entre usar una de estas dos interfaces es la facilidad de ingresar datos, mostrar una interfaz intuitiva que se explique por sí misma, que el usuario no se abrume con información innecesaria y desorganizada, y todo lo relacionado a la eficiencia de manipulación de los programas que creamos. Incluso para crear interfaces propias se deben tener en cuenta consideraciones claves para una correcta creación. Al final del video encontrarán un enlace respecto a recomendaciones de desarrollo de interfaces. Y como todos sabemos, PPL cuenta con 6 interfaces integradas principales, que son INPUT, CHOSE, EDITMAT, EDITLIST, MSGBOX y PRINT. Sin contar las variadas interfaces integradas de las aplicaciones que en su mayoría poseen vistas en SIMP, PLOT, NUM y VIEW. Entonces vamos a evaluar cualidades y capacidades. Para ello usaremos la siguiente tabla. Como primer punto tenemos, se implementa con facilidad. Ya sabemos que es punto a favor de integrada, porque basta con escribir el comando y ya tenemos creada toda una estructura, una buena interfaz. Como algunos sabrán, implementar una interfaz propia requiere en muchos casos más que conocimientos básicos para crearlo, como manejo de gráficos, uso de white-1 o mouse y get-key. También una buena estructura de menús o estructura principal del código. Siguiente punto. Fondos editables. Se menciona esto debido a los comandos CHOSE y MSGBOX. Todos sabemos que estos comandos colocan como fondo a la última vista que usamos de la calculadora, por lo tanto el punto a favor será para interfaces propias, ya que esto se puede lograr con comandos de dibujo preferentemente. También con variables ICON pero es desaconsejado usarlos y cuando trabajamos con aplicaciones es posible usar imágenes PNG y JPG. Siguiente punto. Colores personalizables. Para comandos integrados la única forma de modificar los colores mostrados es a través de la configuración de inicio, tema luz y oscuro y su variación ligera de colores, siendo esto no suficiente en algunos casos para mostrar resaltos de datos importantes. Esto es un punto a favor para propias, ya que podemos confeccionar interfaces de entrada casi similares y los colores serán todos escogidos por nosotros. Escoger el color del texto, de la ayuda y cosas por el estilo. Esquema personalizable. Esto obviamente es punto para propias, ya que se refiere a modificar por completo la estructura visual. Eso no es completamente manejable con integradas. Animaciones y transiciones. En muchos casos es necesario usar estas características no por lujo, sino para ayudar a entender el funcionamiento del programa. De esto cargarse plenamente las interfaces integradas. Ver el estado de la calculadora como hora y batería en tiempo real. Esto con PPL es perjudicial implementarlo. Es muy importante ambos datos, pero para interfaces propias no se recomienda. Así que punto para integradas. Para propias debemos tener en cuenta que se deben crear interfaces que no acaparen un gran tiempo de ejecución. Destinar todo a la agilidad, rapidez y sencillez para evitar problemas con esto. En cuanto a comandos de entrada, el input principalmente, o también editmat y editlist, nos permiten aprovechar muchas características de la calculadora, tales como usar las variables por referencia. Esta es una ventaja de integradas. Se necesita solo colocar la variable dentro del comando y este lo usará y asignará el nuevo valor si es que se confirme el ingreso. Diferente es para propias, que se debe colocar específicamente la variable o lista de datos con su subíndice para editar algo, necesitando una función propia para cada grupo de datos. Esto podría solucionarse con ayuda del comando de expresión usando las variables en forma de cadena. Se puede usar todas las características del teclado. Este es un punto para integradas, ya que obviamente nos permite usar naturalmente el shift, el alfa, el teclado de usuario si es que lo activamos, todas las funciones que tenemos por aquí, la potencia, la raíz, funciones trigonométricas, el ans y prácticamente toda la calculadora. Puede acceder a todas las variables y funciones de la calculadora. Quizás esto no es tan útil, pero un comando integrado lo permite con mucha facilidad. Muestra método de entrada en formato de libro de texto o el formato que es configurado en inicio. Si necesitamos ingresar expresiones largas llega a ser muy útil, puesto que programar algo similar puede ser muy complejo. Permite copiar y pegar datos. Por ahora esta es una característica exclusiva de interfaz integrada, puesto que no hay manera de acceder al portapapeles de la calculadora hasta el momento. Insertar datos o expresiones de inicio o caso. Como todos sabemos la tecla menú de la calculadora nos permite obtener valores desde estas vistas. Si nuestro programa requiere de esta funcionalidad es conveniente usar una interfaz integrada. Ahora en cuanto a comandos de salida que nos importa para ver los resultados o datos hablaremos del punto visualización sin límites. Menciono directamente esto ya que si bien es cierto la calculadora nos permite visualizar las matrices con el edit mat o una vista textual con la terminal y desplazarnos sobre ella. Estas funcionalidades no llegan a satisfacer muchos otros fines que necesitamos. Claro que también podemos usar las vistas que traen ciertas apps, como la app geometría, pero estas al ser de uso general no se ajusta a nuestras necesidades, por lo que las interfaces propias superan por variedad a las interfaces integradas. La terminal es una buena opción, pero se suele confundir su uso como algo instantáneo, destinada en realidad a usarse al final de un programa. Solo ahí podremos desplazarnos por la pantalla. Un punto a favor del pin es que nos permite volver a acceder con las teclas de encendido y la división, muy útil si el usuario se acostumbra a usarlo. Por otro lado la visualización sin límites puede llegar a ser tan variado y el tope en muchos casos será el alcance de nuestra imaginación. Terminando ya todos los puntos que puedo mencionar vamos a ordenar la tabla para evaluar las posibilidades de cada interfaz. En conclusión podemos observar de la tabla que las interfaces integradas nos dan facilidades y muchas características respecto a interfaces de tipo entrada de datos, así que si estás pensando que las interfaces propias siempre serán superiores puedes no estar tan en lo cierto. Por otro lado las interfaces propias poseen variedad y personalización, así que confirmaremos que tanto interfaces propias como integradas son útiles y recomendables. Por otro lado se puede recodificar un input que posiblemente disponga de casi todas las cualidades mencionadas en la tabla, pero esto no sería para nada eficiente, haría nuestro código aún más largo y eso llega a ser algo innecesario desde diferentes puntos de vista. Resaltaremos como recomendación lo siguiente, hay que reconocer cuándo es que el esquema de nuestro programa debe ser reestructurado, por el bien del usuario y la limitación de los recursos de la calculadora. Si necesitas conocer todas las formas de ingresar los parámetros de input al final podrás encontrar un enlace sobre el uso completo del comando. Veamos ahora algunos ejemplos de lo mencionado. Caso 1, cuando la estructura principal es una interfaz propia y la interfaz integrada es usada para el ingreso de datos o como opción alternativa. Primero TD, que posee su esquema principal con interfaces propias. Use el input en modo de ingreso de cadenas para recibir los nombres de perfiles. En cuanto a definir las nuevas funciones que serán aplicadas al teclado, nos muestra un esquema visual del estado actual y al modificar o crear una nueva funcionalidad se usa nuevamente un input. Por otro lado, el programa VIGAC, que aún está en desarrollo, apunta a usar una interfaz propia en todos sus sentidos debido al nivel de complejidad del ingreso de datos que se requiere para este tema, pero es una buena idea implementar un input como forma alternativa de ingreso de datos, que nos permitiría realizar operaciones más complejas. En VIGAC se deberá presionar la tecla más para usar este método. Caso 2, cuando la estructura principal es una interfaz integrada y la interfaz propia es usada para visualizar ciertos mensajes o esquemas. Este es un programa orientado a ingeniería civil, por lo que ven la estructura principal es con interfaces integradas y usa algunos gráficos para visualizar ciertos datos, en este caso como el esquema general de los elementos y el esquema de datos de las fuerzas ingresadas. Caso 3, cuando solo usamos interfaces integradas. Este caso se aplica a la mayoría de programas que vamos a crear. Generalmente creamos muchos programas simples que abarcan temas sencillos, porque sabemos que hay temas pequeños que no requieren cosas complicadas simplemente porque no es necesario. Veremos entonces a rigidez condensada, un programa que nos ayuda específicamente a obtener la matriz de rigidez condensada de un pórtico plano, ingresando pocos parámetros ya que su fin es solo de consulta para los alumnos de la Universidad Nacional del Santo. Trabaja muy bien solo con comandos como input, chose, edit mat y la vista de inicio. Entonces nuevamente recordemos que las interfaces integradas son muy útiles, hemos visto que poseen muchos beneficios y llegan a ser herramientas muy importantes en nuestra vida porque con estos comandos es que nos iniciamos en este mundo de la programación. Eso es todo por ahora, espero que te haya sido útil esta información. Los invito a suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. También a ver el resto de vídeos relacionados a la programación que se encuentran en el canal, cuyos enlaces de interés dejaré en la descripción. Es todo por hoy, nos vemos en otra oportunidad.